Hola, soy Chaoko. Sí, sé lo que estás pensando. No es ningún disfraz. Ni soy un personaje tampoco. ¿Eso que estás pensando? No, tampoco. Soy así. Soy así siempre. Porque soy una maker y hago cosas. Cosas como esto. ¿Cuáles vamos ablicar con, por favor? Como estoy. Богas. ¿Sabes? No. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.